Oiga, es un delinje que tiene que usar el ascensor de servicio. Sí, para bajar también. Pero cómo se sufre, ¡ellia! Mira, nena, yo llevo nueve años de casada, y al bici de esas cosas me volvían tan loca como vos, hasta que no piense en México. Ahora se recibe la situación como una reina. ¿Cada vez se portamos a meter la puerta? No se lo meto a él. Bien, que abuelo, ya no hay que hablar. Tiene una buena. No volví a ponerla. Estamos viendo Uruguay para las segundos 45 minutos. El Alta y Aquino, en México, para el segundo tiempo, se puede caer. Y por tanto, no hay que poner todos en casa porque el único que está en el centro de la oficina es mexicano. La que contamos de manera que tenemos que recibir el jugador. ¿Cómo es Córdoba? La tercera, el segundo de Brasil. La tercera, el segundo de September. Ya recordamos, el próximo jugador. De una súper transmisión estaremos para la participación de las ciudades. Ahora, la frente de Guay. ¡Suscríbete!